Un desengaño no es morir, sabrás porque mi vida es toda tuya, estoy contento la verdad, con tu franqueza al explicar, que llegue tarde a tu amor, la vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste, si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó, ya de mi parte no hay rincoles, porque mi vida es toda tuya, estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya, la vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste, si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó, Ya de mi parte no hay rincoles, porque mi vida es toda tuya, estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya, la 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 vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste, si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó, un desengaño no es morir.